De qué sirve querer con locura De qué sirve un cariño sincero De qué sirve amar con ternura Cuando falta el maldito dinero De qué sirve que seas tan bonita Si eres falsa igual que la arena Me engañaron tus ojos preciosa Me mintieron tus labios morena Yo era pobre y tú bien lo sabías El de edad te doblaba en los años Nunca fuiste sincera conmigo Por lo cual me causaste este daño Música Yo no soy de los hombres que lloran Cuando una mujer lo despide Soy de temple que jamás se dobla Oye bien y que no se te olvide Música Si algún día yo te encuentro en la calle En los brazos de otro nuevo amante Olvidando los viejos detalles Solamente un adiós y adelante Música 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 Música